chicas y chicos cómo están yo espero que todos estén bien aquí estamos entrando al dollar tree ya ustedes saben que este es la tienda de las chicas para decorar nuestra casita y aquí voy entrando a ver lo que encuentro aquí porque ahí en los dollar tree hay diferentes venden diferentes cosas en cada uno me gusta chequear varios porque venden cosas muy buenas así que le voy a hacer un pequeño vídeo aquí estoy entrando por la puerta la gente dirá mira esto está hablando solas aquí vamos estando están las bombas ahí ven aquí están las cosas de la escuela de los niños ven todo hasta aquí ya saben que lo que tengan niños pequeños vengan aquí están las cosas de halloween yo no creo en esto yo creo en dios las flores para tu ser floreros bonito yo sé decorarlo bien bonito esto es de halloween ser diabólico aquí están las postales si ustedes quieren comprar una postal aquí están las cosas de cosas de cumpleaños ven más postales fíjate venden cosas buenas para hacer un cumpleaños ven venden todo para decorar pintar los juguetitos de los niños cuando vienen a las tiendas que se entojan pues ahí tienen un juguetito de un dólar aquí viene para hacer mani mani más hay como que se llama eso mania cosas 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 a mano mani más en español no me sale pero son cosas que tú puedes pintar las tú mismas y hacerlo a mano me venden la pintura venden todo para tu decorar chicas yo compré esto para ponerlo en el básquet mío de las de las de las brochas esto es un problema lo saqué y lo boté no lo compran para eso chicas no sirve aquí están estos stickers me voy a llevar uno miren qué lindo como yo soy una guerrera me llevé uno ve que aquí están los cositos estos para guardar las mascarillas aquí están las bolsitas aquí están las cosas de limpiar las bombillas leds no hay nada aquí dejaron todo vacío aquí este ventas las cosas para poder decorar los floreros yo hago lazos de niña y manda a buscar unas cintas a puerto rico y esas cintas pues yo voy a necesito un coso de esto para poner una mata que ya la tengo ya con raíces se me olvidó buscar un básquet pero no vine a comprar casi nada vine a mirar porque en verdad que no puedo seguir gastando dinero este aquí son cosas de la escuela ya ustedes saben chicas no vayan a sitios caro dollar tree tiene de todas y tiene medias si ustedes vienen a ver tienen medias de todas clases ahora vamos para el área de donde están todos los ve que están los moños estos estos yo me los hago en dos segundos estas donitas no cinco en dos segundos me las hago me gusta esto me gusta porque así cuando yo esté me voy a hacer mascarilla pues me divido el pelo pero tengo muchas ya no necesito eso este mira las hebillitas que lindas me la voy a llevar de perlas yo no sabía perdonen tienen de todo cepillo aquí tienen de todo espejitos y esas cositas chicas de hacer los rizos esa finita que ustedes ven allá abajo eso sí funciona aquí en este lado son bombillas este cosas de carros medias para hombres estas medias chicas salen buena para el invierno se las recomiendo para la gente que van a coger frío porque ya ya no voy a coger más frío aquí tenemos todos los jabones aquí tienen todos los jabones de todas marcas y tienen los champúes este la comida de los perritos me encanta porque yo a mi perro cada rato le cambio su plato como cada tres meses aquí tiene más para limpiar esto está hoy yo no sé esto está bien bien vacío aquí tienen cosas para baby cositas para bebé este este aquí tienen las yo voy a hacer le voy a hacer un video de las vaselinas todo lo que tú puedes hacer con una con la vaselina aquí tienen cremas de antibiótico de todo tienes aquí de todo vitamina tienes aquí de toda clase de vitaminas vienen 30 aquí tiene las cosas de pelo yo tengo todo gracias a Dios no me hace falta nada de aquí aquí este living condition eso se los recomiendo yo me llevé dos porque son buenísimos estos son los tintes para cambiarse el pelo yo me lo iba a poner pinky pero ya el verano se está yendo aquí tienen wipes para mujeres duchas duchas no se las recomiendo les recomiendo coágulos de sábila cosas para afeitarse a los hombres aquí están todos los champúes ustedes lo ven están todos los protectores solares aquí están los desodorantes aquí en el otro lado pues estamos viendo cosas de la cara ya estamos viendo este toallitas esas toallitas cuando las vayan a comprar yo les recomiendo que las lean por detrás porque no es lo que tú ves al frente es lo que tú vas a ver en la parte de atrás los condimentos los beneficios de las vitaminas que tiene y los productos que tienen ok así que cuando vayan así que cuando vayan así que siempre lean la parte de atrás ahí tienen las bases viví a mí no me gustan este aquí ven tienen todas las cosas dentales aquí tienen todos los de esos de lápiz de pintarte las uñas tienen brocha tienen de todo no quiero más maquillaje porque tengo que ni botándolo se acaban eso no sé qué es eso que está ahí no sé lo que está raro así que chicas ahí están ya sacando los guantes para este el invierno ya se están preparando mis chicas aquí tienen los espejuelos chicas aquí están todos los dulces no les recomiendo que pasen por esta área la que están en pleno de rebajar porque el dulce no te va a dejar rebajar aquí tienen todos los dulces aquí tienen todos los dulces yo no compro ninguno tampoco compro papitas no me gustan este aquí están los jugos ve que tienen todas las clases de dulce a mí me encantaban las galletitas todo pero dejé de comer todo eso yo creo que esto yo creo que esto ya lo voy a dejar en un momentito está pesando entonces pues ven aquí este le voy a enseñar todo lo que tienen esto está vacío aquí no dejaron nada aquí están las cosas de la cocina aquí en este lado de acá mis chicas están la comida aquí pueden ver que están todos los colores mi cocina es roja y todo lo que yo tengo microondas todo es rojo así que aquí están los los papeles de aluminio aquí están las bolsitas para guardar las carnes los sándwiches aquí tienen de todo tienen miel aceite de coco tienen ven ya tienen de todo casi están trayendo todo azúcar morena que buena para las mascarillas para exfoliar el cutis y miel aquí están las copas son bonitas para poner una cintita y aquí en este lado pues está todas las cosas que verdad que uno este usa en la cocina pero yo no necesito nada esto ya estoy bien mis chicas cuando vayan al dollar tree antes de ir a otra tienda vayan vengan al dollar tree y así no gastan mucho dinero estos son cosas aquí para limpiar yo esto lo compro de tres en tres cuando se me pone viejo lo cambio porque estas esponjitas así para fregar tú tienes que cambiarla cada tres meses ok voy a ir aquí me voy a llevar una escobita de esta porque mi madrecita dice que son buenas y la mía está gastadita ya son mis chicas aquí la enseño todos los ven ya yo creo que me voy voy a terminar su vídeo aquí tengo papel de toile cosas para ver aquí no hay mucho no me gustó venir para aquí y creo que voy a dejar este voy a dejar yo las voy a dejar aquí espero que les haya gustado este cortito vídeo de dollar tree chicas de dollar tree así que nos vemos en el próximo videíto bye bye y ¡Suscríbete al canal!